Música Compañía, brazo tendido, puño cerrado Compañía, brazo tendido, puño cerrado Un dedos arriba Abroza por ahí, brazo tendido Puño cerrado, un dedos arriba Hombre fundido Compañía, brazo tendido, puño cerrado Un dedos arriba Hombre fundido Cabeza hacia atrás Compañía, brazo tendido, puño cerrado Un dedos arriba Hombre fundido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Compañía, brazo tendido, puño cerrado Un dedos arriba Hombre fundido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Piedra de pingüino Piedra de pingüino Compañía, brazo tendido, puño cerrado Un dedos arriba Hombre fundido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Piedra de pingüino Compañía, brazo tendido, puño cerrado ¡K thrilling! ¡Suéltame, brazo tendido, puño cerrado! ¡K alley,博み, chicas! Piedra de pingüino Compañía, brazo tendido, puño cerrado ¡Ven a piñe! ¡Suéltame, brazo tendido, puño cerrado! ¡Fuerte de aplauso a los polis! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Stormy!